MÚSICA Te pusiste la de Irán La de Suiza y Bélgica Ponete la de Alemania en la final Mañana tranquilo, con Messi iluminado ganamos tranquilo, 2 a 0 MÚSICA Están dejando la vida, lo que hay que tener para los mundiales Hacía muchos años que la selección argentina no jugaba también Está compacto La verdad que los argentinos estamos orgullosos Lástima que está flojo Mascherano No, por Dios Un monumento Al lado de San Martín Mascherano Ponete, por favor MÚSICA 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 Tula, qué número de mundiales es este? 11, 11 Dos campeonatos Primer bombo en la historia del mundo 74 Alemania Hasta ahora 11 MÚSICA 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 POR EL MÚSICA POR EL MÚSICA POR EL MÚSICA MISICA MÚSICA MÚSICA Todavía seguís esperando ¿Qué te pasa a la chica? Los papeles están todos llorando Y han pasado los años Y han pasado el mundial de 50 Que están todos los lados Que les quiero que pase el momento Cuando somos de la Aulacha, provincia de Córdoba Vinimos el 12 acá a Brasil Ya sí, hace bastante tiempo que estamos ¿Vieron muchos partidos? Yo específicamente fui a ver Argentina-Bosnia Nada más, el resto los vimos acá en FanFest Que es una fiesta Mis amigos fueron a dos o tres más ¿La mañana tienen entradas o lo van a ver en FanFest? Imposible, FanFest, están pidiendo locura Están pidiendo 6.000, 7.000 dólares Impagable ¡Sí, hace bastante tiempo que estamos 16.000, 7.000 dólares ¡Se ha dado un vendedor a la Nación de ladrillo! ¡Noite a ti,żyć,me, qu Bebe! ¡Y qué te acaso es su papá! ¡Gracias!